y es demasiado de 10 de pasos de testículo bueno, bueno, buenos días, buenos días aquí estamos, como siempre sabemos hacerlo aquí, ilustrándoles las las juntas de los sardos que llegan que llegan siempre aquí que dejalos ahí, va y dice que ese carro se vaya vamos a dejar un rato ahí a llamarla después uno a un lado y al otro lado, uno a los deje juntos uno para acá para allá ¿qué está Andrés? ¿qué está vos? ¿qué está vos? ¿qué está vos? miren aquí estamos ahí está ahí está nuestro amigo y compañero miren ahí están ahí está nuestro amigo de el canal Amigo El Salvador Mejorando Vida miren ahí ahí estamos también está estoy guachando allí ahí está nuestro amigo ahí está nuestro amigo Joel Zapata nuestro amigo Joel Zapata ahí está también informándoles de lo que es la ganadería salvadoreña que estamos con todas estas juntas juntas de puro novillos chotos novillos mansitos así están así están así están nosotros vamos a continuar como siempre buscando lo mejor de la ganadería salvadoreña les agradecemos a todos cada uno de ustedes por su comentarios por todo lo que ustedes hacen por nosotros por lo del canal gracias por y allá miren ahí va nuestro amigo El Salvador ahí va como siempre verdad vamos a dejar este video aquí tranquilo para poderles vamos a buscar los precios pero vamos a primero a dejarlo así corto para que ustedes lo puedan ver no 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 no